Y cada noche pienso, si contigo me pierdo Con la luz de la mañana, volaremos hasta el alba Me amarás, me amarás, me amarás bajo la lluvia Te amaré, sentiremos que el amor nos salvará Me amarás, me amarás, me amarás bajo la lluvia Te amaré, siempre juntos contra el mundo Podemos anochecer Anochecer ¡Valentina está loca! ¿Dónde me ha batido? Me va a venir a hacer un hotel, apúrate ¡Que no piensa en su hijo! ¡Valentina está loca! ¡Valentina está loca! ¡Valentina está loca! Esta no es la casa de la amiga de Valentina Sí, esta es Muy raro Es mí, no puedo abrir Me van a empezar a hacer preguntas y no sé qué decir No, al parecer no hay nadie No se escucha nada ¿Qué hacemos? Llama a la jefatura y confirma si fue que nos dieron mal la dirección ¿Central de Z5? Valentina, ¿para dónde me lleva? ¡No sé, Laure! ¡No me pregunte más que me desespera! Pero, ¿cómo ha sido, doña Cintia? Lo raro es que ella no llegó hoy a grabación Ella que tenía tanta ilusión con su disco ¿Qué le dijo usted eso? Andrés El... El manager de Laurita Yo tenía la esperanza de que ella estuviera aquí No, doña Silvia, ella salió de aquí antes de las 12 Precisamente me dijo que iba para la disquera Valentina, si sigue manejando así nos vamos a matar Y hasta que le importa si de todas formas se va a morir, Laura ¿Qué podemos hacer? Tranquila, doña Silvia Primero que todo, calmémonos Tenemos que buscarla por donde sea Entendido, Central Sí, capitán Que desde esta casa se hizo la llamada correspondiente a ese teléfono ¿Y entonces qué hacemos? Pues no sé, no querrá derribar la puerta nuevamente Recuerde que la vez pasada le tocó pagarla No querrá repetir la misma historia, ¿o sí? Créame que no tengo ningún inconveniente en volverlo a hacer Mejor porque no tocamos ¡Abran, a la policía! ¡Abran! Yo creo que nos hicieron una broma, capitán No, yo no creo en bromas ¿Por qué dice eso? Porque estoy seguro que la llamada se hizo desde esta casa Pero la persona que la hizo se arrepintió de hacerlo ¿A la orden? Bueno, señorita, ¿cómo le va? ¿Me recuerda? Pues claro Usted fue el abusivo que me tomó la puerta la otra vez El mismo ¿Y qué? ¿Hoy vienen a dañarme otra vez la casa? Eso depende de las respuestas que usted me ve ¿Y respuestas de qué? Desde esta casa se hizo una llamada a la jefatura de la policía Diciendo que era una mujer armada ¿Desde esta casa? No, yo no he hecho ninguna llamada ¿Usted vive sola? Sí, sí, yo vivo sola Pues por eso se me hace raro que desde esta casa haya salido una llamada Pues a nosotros también se nos hace raro Porque en los computadores de la jefatura quedó registrada la llamada Y se hizo desde este mueble ¿Podemos seguir un momento y observar? No nos vamos a demorar Síganme Gracias 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 Bájese ya. Bájese. Bájese. Valentina, ¿qué estás haciendo? Bájese. Valentina, ¿qué estás haciendo? Bájese, Valentina. ¡Vájese! 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 ¡Auxelio! ¡Auxelio, álgala! ¡Sí, lo juro que la madre! ¡Állese ya! ¡Pregunta estupidez, Laura! Que usted sabe perfectamente que hay niños acá. ¡Júrele! ¡Vájese! 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 ¿Y esto qué es? Eso es una puerta y se rompió. Es obvio que es una puerta y es obvio que se rompió. Pues sí, así fue. ¿Y se le rompió? Eh... Mejor dicho, yo la rompí porque se me quedaron las llaves adentro. Me imagino que estaba buscando algo muy importante. Sí. Sí. Será algo muy importante y muy urgente porque un cerrajero le hubiera abierto esa puerta en 5 segundos. ¿Ah, sí? Pues no sabía. ¡Camine, Laura! ¡Camine! ¡Valentina, ¿por qué no lo piensas mejor? Por favor. Ya lo pensé muy bien. Ya sé qué voy a hacer con usted. ¡Camine! Por favor, escúcheme. ¡Párese! ¡Párese! Apúrele. Apúrele. No creo que usted quiera matar a alguien sabiendo que tiene un hijo en su vientre. ¡Cállese! Creo que quiero manchar el nombre de Julián. ¡Ay, déselo sus, no importa! ¡Cállese! ¡Ya nomás, Laura! ¡Cállese! No creo, no creo que quiera que su hijo... O que le está sabiendo que tiene una mamá que es... ¡Una asesina! ¡Ya no quiero escuchar, Laura! ¡Laura, cállese! Por favor. ¡Cállese! ¡La odio, Laura! ¡La odio! ¡La odio! ¡Ay, suélteme! ¡Déjeme! ¡Eso nunca lo voy a hacerle ahorita! ¡La cosa se va a morir! Lo peor de todo es que no podemos dar aviso a la policía. Porque, ¿cómo? Ellos no saben que Laura está viva. Bueno, pero eso en este momento no es tan importante, donna Silvia. En este momento lo más importante es tratar de encontrar a Laura como sea. Eso es lo más importante. Nada. Le he marcado mil veces y no contesta. ¡Ah! Eso es allá. No, no, espérate, espérate. Tienes que esconderte. Puede ser otra persona. Sí, tienen todas las cosas. ¿Quién será? No sé, niña Silvia, pero a mí nunca sabe. Bueno, entonces yo acabo hecho y me voy. Porque tengo muchas cosas que hacer. Bueno, tranquila. No se preocupe que si yo sé algo, yo le aviso. Oye, se alinece a tu mamá. Tranquila, tranquila. Por eso no se preocupe. ¡Váyanla! ¡Chau, Manuela! ¿Estás bien? Hola, Diosen. Selena, buenos días. ¿Cómo les va, muchachos? Bien, Diosen. ¿Está Julián? Eh, sí está. Sigan. Muchachos. ¿Cómo pretende que me quede así? ¿Así? ¿Así cómo, Laurita? Así, Valentina. Sola. Amarrada. Laurita, no se le olvide que usted está viviendo horas extras, así que deje llorar tanto. ¡Valentina! ¡Valentina, por favor, no se vaya! Usted está gritando como mucho, ¿no, Laurita? Le juro que hago lo que usted quiera, pero... ¡Cállese! Soy Ángel. ¡Cállese! ¡Cállese! Quiero ir a la que tan pasa. ¿Se va a callar? ¡No se va a quedar ahí! Ve cómo se ve bonita, calladita, Laurita. ¡Valentina! 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 ¡Valentina, por favor! ¡Augelio! ¡Augelio! Esa mujer era casada. ¿Ustedes conocen a ese tipo? ¡Juliancho! ¡Claro que lo conocemos, Juliancho! Nosotros estábamos en la casa de esta mujer cuando llegó este tipo y nos sacó con una pistola. Tenemos que buscarlo. Ese es el problema. ¿A dónde? No importa. A donde sea. Porque sabe algo. Claro que sabe algo. Por algo esta mujer dijo que no era casada. Ya saben, muchachos. Hay que encontrarlo. Ya regresamos. Elenita. Ay, don Carlitos, es usted. Sigue, sigue, por favor, siéntate. Ay, yo ando como, como pensativa, preocupada, no sé, con tanta cosa. No, y ni te imaginas cómo estoy yo, preocupadísimo. ¿Por qué, don Carlitos, qué le pasó? Imagínate que el arma que compré, la que te mostré esta mañana, no la encuentro. ¿Qué? Sí, yo pensé que tú hubieras podido tomarla, pero... Don Carlitos, ¿cómo se le ocurre? Soy incapaz de coger una cosa de esas. No. No, usted la puso sobre el escritorio y ahí quedó. Sí, claro. ¿Ya le preguntó adiós a Lina? No, no le he preguntado, pero voy a tener que hacerlo, por supuesto. Hagamos una cosa, don Carlitos. Vamos a buscar con calma en el estudio y después le preguntamos adiós a Lina para salir de dudas. Sí, Lina, gracias. Vamos. Vamos. ¿Qué? 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 Es ella. Es ella. Yo abro, Pedro. Pero me voy. Por favor, compórtese, por favor, mi hijo, prométame. Pero es que usted le ha tratado... ¡Shh! Ay, mamita, yo sabía Buenas Buenas, ¿cómo así que buenas? ¿Se puede saber dónde andaba su merced? Pues trabajando, papá, ¿por qué me regaña? Diez horas en la calle, mamita, su mamá y yo estábamos preocupados Pero yo no estaba haciendo nada malo, estaba trabajando Ya, mamita, pero su merced se demoró mucho y estábamos verdaderamente preocupados ¿Y cómo así que trabajando? ¿Cómo así? Pues en su taxi, papá Ay, sí, de verdad Sí, mamita, es que usted sabe que pues un embarazado necesita mucha plata Y el bebé ya casi iba a nacer y pues de verdad he estado muy urgida a recolectar algo de dinero Y pues yo no es que no hubiera pensado en ustedes, créanme que lo hice todo el tiempo Pero primero se me subió un pasajero y luego otro y otro y otro y así pues se me pasó el tiempo O sea que está buena la calle, mami Está buenísimo, papá, me hice ochenta mil pesos Ay, si de Pedro le va mejor que a usted Pues mejor si yo me echo cien mil pesos en un día ¿Cuáles cien mil pesos, Pedro? ¿Usted aquí nunca ha traído cien mil pesos? Ay, ya, 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 no vayan a empezar a pelear, por favor No peleen, es que ahora necesito pedirles otro favor ¿Y cómo? ¿Cuál será, mamita? Necesito que me presten el taxi un par de días más Por lo menos dos días más Pero cómo así, mamita, pero si yo le di la cuota del carro a su merced ¿Y eso pa' qué lo usó? Pues para unos exámenes, papá Usted sabe que estar embarazado cuesta mucho dinero Además necesito recoger otra platica como le había dicho antes Para cuando nazca el niño, para que no le falte nada Para no pedirles nada a ustedes Ustedes precisamente saben cómo es de caro tener un hijo Pero, sumese, vea, yo le propongo esto Yo hago las carreras y lo del producido del diario se lo doy a usted Disponga de eso Ay, tan lindo mi papá No, papito, de verdad que no Yo me quiero sentir útil Préstame el carro, ¿sí? Ay, miren, yo me voy a portar bien Yo solamente voy a recoger gente que se vea bien, que se vea decente Ay, por favor ¿Y de día? Y de día, sí Ay, qué bueno ¿Qué? Pulaquilatina Ay, sí, pero usted responde Con decirle que yo ni siquiera he visto esa tal arma ¿Y entonces? Vamos a tener que preguntarle a Julián No, Helenita, no A mí me da mucha vergüenza con Julián Me va a pensar que lo estamos acusando Don Carlitos, nosotros nos interesa con la manera de preguntarle Pues contacto, no se molesta ¿Sí? Bueno, pues si es así, vamos Ellos están en la sala Gracias, Diosilina, se puede retirar Con permiso Helenita La verdad es que A mí me da mucha vergüenza con Julián Yo creo que debemos buscar aquí exhaustivamente Antes de ir a decirle una cosa de esas Vámonos, nosotros tenemos que madrugar mañana Uy, sí Además que nos faltan muchas cosas por hacer Que estén bien Y de nada, ¿no? Ay, Yesenia, a propósito Muchas gracias Me ayudaste mucho ¿Y eso cómo va? Muy bien Sandra estuvo celosa todo el tiempo Aunque me da la impresión de que hasta ahora se vienen a fijar en ustedes, ¿no? No, no, no Es impresión tuya Mi querida y nunca había un ponderado a Yesenia Es la realidad Me parece muy bien que les estén dando esa lección Sí Yo creo que se lo merecen, ¿cierto? Manolita Claro está que voy a necesitar de tu ayuda también, ¿no? Con mucho gusto, Paquito Claro que yo no la haría tan ni como Yesenia Yo no soy muy buena actriz No, pero eso no importa Es que es... Es cuestión de... De como... Dejarse llevar del proceso Como... Entrar en confianza poco a poco Y... ¿Qué tal si empezamos con... Con un besito en la boca? Alcajito, por favor Te estás tomando las cosas muy a pecho Yo estoy de acuerdo con Manuela Este no es el momento, Paquito Vámonos Nos despiden de doña Elena y de don Carlitos, ¿vale? Tranquilos Chao, Manolita Y... Y chao, Julián, chum Chao, Yesenia Hasta mañana Chao, Paco Chao ¿Cuál te gusta, Manolita? Ay, Julián Dime, ¿y cuál? Paco Ya me voy a dar cuenta No, no, Elenita, no Esto es inútil Es que... Es que yo me acuerdo Yo la dejé ahí Ahí Don Carlitos Vamos a tener que preguntarle A todos los que viven en esta casa Pues, Elenita A mí me da mucha vergüenza con ellos Traté de evitarlo Pero nos va a tocar hacerlo Vamos Hablamos mañana, entonces Julián, necesito que me hagas un favor Claro Préstame esa foto Para analizar algunas cosas esta noche Sí Nos la vamos a mostrar a mi papá y a Elenita Mejor mostrémosela mañana ¿No les parece? Bueno, pues... Hola, muchachos ¿Cómo están? Bien, muy bien, mamá Paco, Lucas y Yesenia encontraron a la familia de la vendedora de la joyería Esmeralda García Y era lo que sospechábamos Esmeralda García estaba casada Y aquí está la prueba Perdón, perdón ¿Podemos ver esa foto después? ¿Qué pasa, papá? Lo que pasa es que a Don Carlitos se le... Se le refundió un arma que había comprado No la encontramos ¿Ninguno de ustedes la ha visto? ¿No? No, no... Pues no, mamá Es más, yo ni sabía que Don Carlos tenía un arma No, yo tampoco tenía idea Qué pena con usted, Don Carlos Pero yo no he estado aquí en todo el día Pero entonces, ¿quién? ¿Mamá sí buscaron a mí? Sí, hijo, sí Por todas partes la busqué y no la encontré Dioselina de pronto la cambió de lugar No, no, mi amor Dioselina no Ella dice que ni siquiera la ha visto Y tienes razón A la única persona que le mostré esa arma esta mañana fue a Elenito Bueno, pero entonces, ¿quién la pudo haber tomado? Si todos los que vivimos aquí estamos acá Pues todos Menos una persona ¿Quién? Valentina ¡Ya voy! ¡Sigan! Sorpresa, mi amor Aquí le trajimos la comida a la reina más preciosa del mundo Ay, tan lindos mis papitos Pero no era para tanto ¿Para qué se molestaron? Ay, no, mami Una niña tan trabajadora como su merced Imagínese el nieto que vamos a tener tan lindo Ay, tan divinos, papitos Pero lo que pasa es que yo de noche no estoy comiendo porque me engordo Ay, mamita ¿Qué tal, Pedro? Cómase todo lo que se le hicimos con mucho cariño Y es de parte hacia la mamita Además, ¿qué se le va a notar a su merced? Ella que es así de flaquita ¿Se acuerda a su merced cómo se puso? ¿Qué motivos puede tener ella para tomar un arma así como así, sin permiso? Muchos Muchos, mi amor ¿Pero por qué? Todo el mundo la ha cogido muy bien, debe estar feliz Hasta duerme contigo Sí, yo sé que duerme conmigo, pero no es lo que estás pensando Yo he dormido con ella porque me pidió el favor que quería sentirme al lado de su hijo Que también es mi hijo Entonces sí tiene muchos motivos para estar sentida, ¿no? Sí, muchos Y hay algo que me ha tenido la cabeza patinando desde esta tarde ¿Qué vas a preguntar? ¿Qué me preguntás eso? Simplemente respóndeme, ¿sí o no? Un momento, Valentina Yo fui muy claro contigo y ya te dije que no Muy bien Espérate ¿Qué es lo que estás tramando? No, 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 no Ella estaba muy rara, don Carlos Parecía como si estuviera tramando algo ¿O sea que tú crees que ella pudo haber tomado esa arma? No sé, pero es la persona a la que más sospecho Yo la voy a llamar a la casa Sí, mamá Sí, claro, Helenita, es buena idea No, no, no me parece buena idea ¿Por qué? Porque le damos tiempo de que esconda el arma La ponemos en sobreaviso Y entonces... Vale, tienes toda la razón No, espéremola, ella dijo que venía esta noche ¿Y si no viene? Entonces nos inventamos algo para ir a buscarla mañana a su casa Mamá Me preocupa que la sospecha que tenemos de Valentina Y la pérdida del arma están relacionadas con la desaparición de Laura Dios mío, ¿quién está ahí? Dios mío, ayúdame Ayúdame Ya regreso Capitán 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 ¿Dónde se metió esta chanda? Capitán Capitán ¿Sí? Capitán 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 ¿Dónde la encuentre lo va a amarrar otra vez? ¿Usted no sabe pa' qué la libertad? Capitán Bueno, yo creo que lo mejor que podemos hacer ahora es ir a descansar Sí Hasta mañana Buenos días, Manuela Buenos días, Julián, ¿cómo estás? Bien, muy bien ¿Tú sabes algo, Laura? No, la he estado llamando, pero no me contesta Me suena ocupada todo el tiempo, Julián ¿Dónde estará? Doña Silvia dijo que iba a averiguar algo, quedó de ir a la casa de Laura Pues tendremos que esperar un poco, no te preocupes ¿Estás seguro que le pasó algo, Manuela? Hola, Doña Silvia, ¿cómo le va? ¿La estás esperando? ¿Ha sabido algo de Laura? Nada ¿Usted tampoco? No, no, no Se ha reportado en la disquera No se ha quedado a dormir acá anoche, nada Sí, exacto ¿Dónde se va? ¿Usted no sabe dónde se habrá quedado? No Voy a seguir buscando, pero entonces estamos en contacto Ok, por favor Cualquier cosa que sepa, inmediatamente me avisa Ok, lo mismo, ¿no? Voy a estar aquí en mi apartamento, por favor, me llama Tengo que hacer algo, Manuela Estoy seguro que Laura me está necesitando Julián, tú no puedes hacer nada Primero que todo, no puedes salir de aquí Y segundo, no tenemos ninguna pista de Laura Sí, tenemos una ¿Cuál? Valentina Si ella se está quedando aquí, ¿por qué no viene a dormir anoche? Ay, sí, tienes toda la razón Bueno, ¿y entonces qué quieres que hagamos? ¿Tú qué tienes que hacer hoy? Yo estoy revisando las respuestas que Luis Felipe dio a la fiscalía Bueno, eso hablamos después, Manuela Mira, yo mañana pienso ir a visitarlo ¿A Luis Felipe? Sí ¿Y tú sí crees que él quiere hablar contigo? ¿Y por qué no? Hay muchas cosas que tengo que decirle a él Bueno, por ahora necesito que me hagas un favor ¿Qué necesitas? Quiero que vayas a la casa, Valentina Hola, Laurita ¿Cómo amaneció la reina de la casa? Valentina, por favor, sáqueme de aquí Pero es que, ¿cuál es el afán? ¿Es que acaso durmió mal? Se lo suplico Eso no se va a poder Es que he decidido que usted no se va a morir todavía Quiero que sufra Que sufra en carne propia como yo sufrí todos estos meses Desde que usted decidió meterse entre Julián y yo y dañarme el matrimonio Valentina Se lo he dicho en mil meses Eso no fue culpa mía ¡Eso es mentira! Eso es mentira Ustedes se unieron para acabarme la vida ¿Sí o no? No ¿Sí o no? Yo ni siquiera conocía a Julián, se lo juro Qué mentirosa es Pero ¿sabe qué? Por decir todas esas mentiras Le va a tocar quedarse aquí Esperando hasta que la rata se la coma ¿Sabe qué? Pero es que hay una persona que sí se va a poner feliz con que usted esté viva ¿Sabe quién es? Luis Felipe, su esposo Él se va a poner dichoso al saber que está viva Y sobre todo, que yo la tengo, Laura No lo haga, por favor No me haga esto Bueno, ¿y cómo le pareció la indagatoria, doctor? En términos generales, te defendiste bien Pero todavía quedan vacíos ¿Y cómo cuáles? Mira, Luis Felipe Hay cosas que deben tener dudando al fiscal Como por ejemplo ese cambio intempestivo que tuviste en la declaración a la fiscalía El por qué y el cómo Le pediste matrimonio a Laura si no la estabas viendo Le dije que la había hecho por teléfono Bueno, sí, eso estuvo muy bien Tu respuesta fue rápida e inteligente Y te felicito, eso me gustó Pero yo quería proponerte que pidamos una ampliación en la indagatoria ¿Y para qué? Si no quieres seguir más tiempo en la cárcel Tenemos que reforzar algunos puntos ¿Y qué se dio? No quiso bajar a desayunar ¿Y por qué? No sé La noto extraña A mí la presencia de esa muchacha en esta casa me preocupa mucho ¿Pero qué hago, don Carlos? Si la mando para la calle, a lo mejor la capturo Bueno, pero al menos sí la podemos tener en vigilancia, ¿cierto? Porque el comportamiento de ella sinceramente me intranquiliza Aló Hola, querida ¿Cómo le va, Yesenia? Muy bien, ¿y usted cómo está? Pues ahí más o menos Ay, ¿cómo así que más o menos? No me diga que se le escapó Laura Mire, Yesenia, yo no tengo ni idea de quién está hablando usted Contésteme Ya le dije que no sé de qué me está hablando, Fisina ¿Sí? Conmigo no se haga la loca, Valentina Porque yo sé muy bien que usted tiene a Laura Falcón Y también sé que se perdió un arma de aquí y que usted se la robó Así que a mí no me mienta porque yo soy capaz de delatarla Hágame el favor y me dice ya dónde está Laura Falcón Ya le dije que no sé de qué me está hablando, Fisina Muy bien Lo quiera a su manera, a su manera va a ser Dígame Mira, Yesenia, tenemos que hablar Solo dígame dónde Yo voy en este momento para la casa de doña Elena Nos vemos allá Muy bien, aquí la espero Bueno, ya nos vemos ¿Quieres que te acompañe en la casa de Valentina? Me parecería muy bien, mamá Y de paso vamos a la jefatura de policía Me están esperando para hacer el retrato hablado del secuestrador de Angelita Y podemos aprovechar para hacer las dos diligencias Voy llamando a Paco Lucas Ah, cierto que ellos ya tienen el retrato del esposo de la vendedora, ¿no? Sí, señor Es muy importante encontrar a ese señor, don Carlos Además Paco y Lucas están casi seguros que él tiene algo que ver con el asalto Sí Julián Cuando regrese ¿Me dejas ver estas fotos? Claro Permiso Vamos Bueno muchachos Yo veré, ¿no? Duro con ese viejo Tranquilo, hombre Usted sabe cómo somos nosotros Listo, entonces suerte Señor, qué pena Yo creo que deberían ir analizando el resto del dinero Porque ese negocio queda listo hoy mismo Ya, ya, ya Nada menos hablar Y vamos a trabajar Necesito ver resultados Bueno, listo Ok Chao Listo, señor A más tardar mañana tiene el viejo Carlos devolviéndole todas las propiedades y su plata Dios lo oiga, mijo Dios lo oiga Así va a ser, señor Pero este trabajito no lo va a hacer Dios Normalmente este tipo de cosas las patrocina es el diablo Bueno, el que sea, pero que ayude ¿Pero dónde va, señor? Voy a buscar a Silvia y a Laura Sí, pero ¿a dónde? Si ni siquiera sabemos dónde viven Silvia debe estar donde el profesorcito ese Voy a buscarla ya ¿Quiere que lo acompañe? Claro, por supuesto Listo, señor Ah, otra cosita No sé, pero yo no lo veo preocupado por su hija Daniela Es que ni siquiera sé dónde está Danielita Che, por eso odio tanto a Julián Es que el tipo acabó con mi vida Con mi casa Con mi hogar Y con su fortuna, señor Porque donde ese tipo no devuelva los libros No hay nada que hacer No hay nada que recuperar ¿Cómo así? Entonces, ¿para qué contratamos a ese par de payasos? Sí, ellos van a hacer bien su trabajo Pero yo creo que esta vez don Carlos No se va a dejar aplastar tan fácilmente, señor Doctor, lo busca la señorita Valentina Rincón ¿Valentina Rincón? Sí, doctor, Valentina Rincón Ella dice que es la novia de Julián Zamora ¿Y qué está haciendo esta muchacha aquí? Yo no tengo nada que hablar con ella Pues ella dice que es muy importante Doctor, ¿qué le digo? Bueno, que pase, pero ojalá no se demoren Llévenme esto Sí, doctor Señorita Valentina Señora Bueno, qué pena Señora Valentina Que siga Gracias Por favor Don Domingo, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Valentina? Siéntese, por favor Muchas gracias Qué sorpresa que... Que venga a verme Nunca imaginé que... Que viniera aquí Don Domingo, es que necesito pedirle un favor Bueno, si está a mi alcance Con mucho gusto Es que yo sé que mañana hay día de visitas en la cárcel Y quisiera ver a su hijo Usted espera a Luis Felipe Es que necesito decirle algo muy importante No, doña Elena, si la niña salió esta mañana tempranísimo Sí, pero ella sí se quedó anoche aquí en la casa Ah, sí, ella se quedó anoche en la casa, claro ¿Por qué me pregunta eso, doña Elena? Ay, no, discúlpeme, lo que pasa es... Pues yo no sé si usted sepa Ella fue a mi casa, pero me dio el favor que la dejara quedarse Y en esas circunstancias, pues me extraña mucho que no me avise Lo que pasa es que la niña es más despistada y que pena con usted Pero ella es así, es de chiquita, sé, pero... ¡Buenas! ¿Buenas? ¿Cómo está? Buenas, señora Elena Venga, mijo, yo le he quedado con esas bolsitas Sí, gracias, mamita, es que fuera hay más... Espera el dedo, ya, gracias Sí, perdón, yo voy a entrar a otras que hay afuera Qué buen mercado, ¿no? Alcanza como para dos meses Ya, Aritica, como hay mercadito y estoy con ustedes, ¿sí? Sí, 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 tranquilo Bueno, Valentina, voy a hablar con el doctor Rojas para que le entregue la boleta de entrada a la cárcel Muchas gracias, don Domingo Quería preguntarle, ¿van a ir muchas mujeres a visitar a Luis Felipe? Creo que no Quizá usted es la única Bueno Quiero pedirle un favor, dígale a Luis Felipe que estamos haciendo todo lo posible por sacarlo de la cárcel Que tenga mucha paciencia Sí, señor, con mucho gusto Entonces yo me quedo esperando a su llamada para ver dónde recoge la boleta Sí, sí, yo hablo con el doctor Rojas y mi secretaria se comunica con usted Fue un placer hablar con usted, don Domingo Gracias Doña Elena, que me les vaya muy bien Muchas gracias, lo mismo Muchas gracias Hasta luego ¿Está pensando lo mismo que yo? Valentina me mintió descaradamente Pero completamente Todo lo que me dijo su familia Y es que no tenía ni con qué comer Eso no es lo que parece No, con ese mercado pueden alimentar todo un batallón Uy ¿Por qué no bajaste de desayunar? Porque no tengo hambre ¿Qué te pasa, Jessenia? Julián, estoy cansada de estar aquí, necesito salir de aquí Eso no lo puedes hacer, es muy peligroso que te reconozcan Julián, ¿es que acaso crees que aquí estamos seguros? ¿Por qué lo dices? ¿Se te olvida que Valentina sabe de nuestra presencia en esta casa? Julián, yo de ti no confiaría mucho en ella ¿O es que se te olvida que una vez ya te traicionó? Ahora sí voy a terminar mi obra maestra Valentina Rincón, ¿qué querrá? A lo mejor un padre para su hijo No, Marcela, no empieces con tus pullos Entonces contéstale a ver qué quiere Aló, Valentina Capitán, ¿cómo le va? Muy bien, gracias, ¿y a usted? Muy bien, también Capitán, lo llamo porque le tengo una noticia que le va a alegrar su vida ¿De quién está hablando? Espéreme mañana en su oficina ¿Por qué mañana? ¿Por qué no hoy mismo? No, Capitán Si no es mañana, no hay noticia Valentina, no juegue conmigo Bueno, Capitán, nos vemos entonces mañana Va a ver que valió la pena la espera ¿Qué quería? Valentina Rincón quiere darme una noticia Pero no me la pude dar si no hasta mañana ¿Hasta mañana? Entonces, ¿para qué llama hoy? Pues no sé, a lo mejor que quiere jugar conmigo Está volviendo muy inteligente, Capitán ¿Qué hacemos, señor? Llama a la fuerte pregunta por Silvia ¿Así nomás? ¿Así nomás? Bueno, señor Espera, espera ¿Quién es? Es de la editorial, señor Dile, es que demuestra que yo te dejé el celular aquí Está bien ¿Aló? ¡Aló! ¡Aló! ¡Es Sol, señor Blanca! ¡Ah, hola, Blanquita! ¿Cómo estás? ¡Mal, mal! ¡Necesito a los Mariano 7! ¿Con don Mariano? ¿Se está pasando algo? ¡Va a ver aquí en la empresa! Eh, no, pero es que yo no estoy con don Mariano Él dejó el celular en el carro y se fue y no dijo para dónde Los empleados están desesperados porque no les han pagado su quincea ¡Gravio! ¡Sí, sobre todo vamos a destruir el edificio! ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos de qué, Blanquita? ¡Ay, sí! Usted dice eso porque no me entiende Sí, yo te entiendo, pero entiéndeme tú también a mí Yo no puedo hacer nada Ahí sabe que mejor dicho ¿Dónde está don Mariano o se padezca la plata? Pues mira, yo lo siento Yo no sé dónde está don Mariano Tampoco sé qué hizo la plata ¿Entonces qué vamos a hacer? Primero que todo cálmate, ¿sí? Ahí sabe que usted dice eso porque no está aquí Me hace favor y me busca don Mariano inmediatamente, ¿sí? Sí, 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 tranquila Apenas sepa algo de él yo te llamo, ¿bueno? Listo, espera su llamada ¡Ya, cálmese! ¡Cálmese! 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 ¡Cálmelo! 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 Yo veré, ¿no, nene? Sin contemplaciones, mío ¡Fresco, guayón! A mí se me enfrió la sangre hace mucho tiempo, bro Voy por esa Estoy cansada de esta sesombra ¿Quién llegaría? Un momentico, ya le voy a avisar Pero tranquila, hombre, de la puerta abierta Que eso no hay brisa ni hay nada, fresca Yoselina Vaya, vaya para adentro y yo los atiendo Sí, señor Abra su puerta y corta Don Carlos, ¿cómo está usted? Pues muy bien, así como lo ven A los que no les va muy bien es a ustedes, según parece, ¿no? ¿Será que podemos seguir? ¿Cómo le parece que no? Ustedes no son bienvenidos en mi casa Sí, lo que pasa es que esta no es su casa, don Carlos Ah, no es mi casa ¿Entonces de quién? Mire, señor, esta casa es de Mariano Falcón ¿Me la va a comprar? ¿Mandó un millón de dólares que vale con ustedes? Mire, déjese de eso, hombre Que usted sabe muy bien de lo que estamos hablando aquí No sé de qué están hablando Y no pueden entrar en mi casa, ya les dije Pues claro que podemos Porque es que el dueño nos dio permiso O nos pagan las dos quincenas que nos deben O nos empezamos a cobrar por derecha, señorita Señor, entienda que yo no tengo nada que ver con esto ¿Ah, no? ¿Ah, no? Entonces díganle a don Mariano que ponga la cara Que no se nos esconda Que ponga la cara Al estar buscando también Estamos trabajando Y no vamos a trabajar un día más Un segundo, un segundo, miren Un segundo, un segundo ¿Por qué no se van para su casa? Vienen mañana Que yo ya hablé con don Mariano y él les va a responder ¡Miren! Un momento, un momento Un momento Miren, señorita De aquí, de aquí no nos vamos a mover Y díganle que es mejor que nos pague O si no le va a ir muy mal Porque gracias a ustedes, nuestros hijos Se están muriendo de hambre ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? ¿Por qué estáis esperada? O le pagamos a esta gente O acaban con todo esto ¡Don Mariano! ¡Oh Dios! ¿Dónde está? Pues que hagan lo que les dé la gana Yo me he sacrificado toda mi vida Por todo el mundo No lo pienso hacer otra vez Sí, señor, pero De todas maneras Usted debería ir allá a hablarles Lo que yo vi por ese teléfono Es que esa gente está bien rebotada Yo no voy a ir a ningún lado Si les da la gana acabar con la empresa Pues que acaben ¡Claro! ¡Claro! Eso es lo que tenemos que hacer Perdón, señor Mijo Se me acaba de ocurrir algo brillante ¡Mijo, brillante! ¿Qué cosa? Meterle candela a Falcon Editores A ver, a ver Perdón, señor Pero eso que usted está diciendo Eso no tiene fundamento Tiene todo el fundamento del mundo, mijo El seguro hoy en día vale mucho más que la empresa Lo que tenemos que hacer es acabar con ella Cobrar el seguro Y de paso acabamos con la revolución bolchevique ¿Cómo te parece? Sí, señor Entonces, ¿qué quiere que hagamos? Reducirlo todo a cenizas ¡Echarle candela! Esperemos que lleguen Byron y el nene Y esos nos colaboran Listo, señor Ven, vamos por Silvia Yo te acompaño Vamos, señor Señor, espere Bueno, ¿y aquí qué tenemos que decir? ¿Decir? Tenemos que actuar Perdón, señor O sea que usted otra vez se la quiere llevar Sí, necesito Sí Estos son los matones de don Mariano Falcon Yo creo que usted debe bajar Porque a don Carlos le puede pasar algo Dios mío, pero ¿cómo me descubrieron? Julián, tú no puedes salir de aquí Tengo que estar al lado de don Carlos Yosina, a lo mejor le van a hacer algo No sé, yo te acompaño Pero de todas maneras Esperen un momento que voy a traer algo Para que no nos identifiquen Dale, dale Vamos rápido Ya, ya, ya Un paso más Y no respondo Mire, don Carlos Usted está muy viejito Para que le ponga a amenazar con eso, hombre Más bien, yo soy el que le va a enseñar A usted cuánto son dos más dos Mire, o usted me dice dónde está Julián Para que le devuelva a dormir roja el patrón Usted le devuelve lo que le robó ¿Me entendió? ¡Ahhh! ¿Qué pasa? ¡Pasa! Que ni ustedes ni nadie me van a volver a intimidar Y menos en mi propia casa Ahora sí se garantió este viejito Ahora sí se lo ganó Ahora sí se lo ganó Ahora sí se lo ganó